Oshiana presenta el audiolibro Platicando con Elohim con la escritora Luz Acevedo. Libro 5 Capítulo 2 Su amor a Javá Tema 1 Mi amor es eterno. Hace ya mucho tiempo, Adonai se hizo presente y me dijo, Yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Pero Efraín, tú eres mi hijo más querido. Eres el niño en quien me complazco. Siempre que hablo de ti, lo hago con mucho cariño. Por ti, el corazón se me estremece. Ciertamente, tendré de ti misericordia. Másericordia Palabra de Adonai Quirme ya, 31, 3, 20 Desde antes que el mundo fuera A pesar de que el Ruach del hombre es eterno, Le es muy difícil comprender la eternidad por causa de su carnalidad. No únicamente por su carnal, sino por el arraigo de su alma y de su espíritu a la carne. El predicador, el rey Islomó, lo declaró. Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Elohim, desde el principio hasta el fin. Coelete, Cresias 3, 3, 11 La tierra tiene un principio y tiene un fin. El hombre, así como todo lo creado, tiene un principio y un fin. Sin embargo, mi amor es eterno, como yo, sin principio y sin fin. El rey David me adoraba reconociendo cada una de mis bendiciones sin fin. Salmos 103, 17 La misericordia de Adonai es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Manifestando de esta manera que mi amor es eterno. Mis hijos unánimes declaran Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor Y el que permanece en amor, permanece en Elohim Y Elohim en él. 1 de Yohana 4, 16 Permanecer y perseverar Son dos palabras que pertenecen a mi reino eterno. Yo permanezco y persevero en el amor por siempre y siempre, puesto que yo soy en esencia, en forma y en sustancia, amor. Amor Yirme ya profetizaba a Israel sobre mi amor. Jeremías 31, 3 Adonai se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Ciertamente mi amor es eterno. Mucho antes de haber creado el mundo, ya era. Y como te lo he declarado, todo lo cree en amor, con amor, y por amor. Desde la eternidad y hasta la eternidad. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios, 13, 8 Hijo mío, cuando el amor es verdadero, entonces cumple esta verdad, porque el amor verdadero es eterno. Cuando yo les guío por mi rúa a que el amor sea sin fingimiento, que aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, Romanos 12, 9 Es porque el engaño y la mentira abarca absolutamente todo. Y si algo Satán ha buscado imitar, es el amor. Porque él mismo sabe que es lo más importante que el hombre puede recibir o dar. El hombre finge tras la máscara de la hipocresía que cubre los rostros de la gente del mundo. Tan grande es el engaño que ellos mismos consideran que es real lo que fingen. El mundo en general muere sin haber conocido el verdadero amor. Dentro del mundo y las cosas que están en el mundo no existe el amor. Sabes que el verdadero amor proviene de mí. Yo soy la fuente del amor. Tú me preguntas ¿Cómo distinguir el amor real del amor falso? Es muy sencillo. El amor falso se termina. Surgió por necesidad, conveniencia o por un deseo de la carne o del alma. Es como una pequeña flama que se apaga con el menor aire que pasa. Tú sabes que el amor verdadero es sufrido, es benigno. El amor verdadero no tiene envidia, no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, el amor verdadero, nunca deja de ser. 1 Corintios 13, 4, 8 El hecho de que el desamor ha crecido en los hombres no quiere decir que mi amor no esté presente, que esté lejano o difícil de encontrar. En realidad, mi amor no solamente está presente, sino es eterno, fuerte, poderoso, único, verdadero. De tal manera es, sobre toda mi creación, que vence absolutamente toda barrera. Shaul, al conocerme, declaraba, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 18 Mis hijos miran la eternidad a mi lado, la anhelan. Su máximo deseo es poder habitar en mi reino, cubiertos por mi habá, por mi amor. agenda de Corintios 5,